En realidad el concejal se vino encima mío diciéndome que yo lo estoy puteando, digamos, desde el principio, agraviando. Y me agarró del brazo y mi mamá le dijo dos veces, no la toques, no la toques. Y entonces después la empujó a mi mamá contra... Mi mamá le pegó un sopapo así de costado para que me largue. Y bueno, entonces le pegó a mi mamá y él y uno de los matones que lo vinieron a hacer. En realidad no fue un golpe. En realidad él no me pegó. Se dio vuelta y sí, con el brazo así y ahí fue donde... La lastima. Estoy lastimada por acá. Y me agarró uno de los matones, sí, de los dos brazos. De uno de los... Porque el historio que tiene, no sé, me agarró de los brazos así y me tiró contra la puerta. Hay cuatro que lo vinieron a buscar para que no salga solo del Consejo Deliberante. No sé por qué está custodiado. ¿De qué consejo le estamos hablando, Lorena? Ricardo Pera. Y usted dice que la tomó del brazo. La tenía así. Me agarraba así y me decía que yo lo estoy agraviando desde el principio. Sí, lo estoy agraviando desde el principio. Porque a mí se me murió una hija. Y él está haciendo todo lo que le manda la Raburu para tirarme para atrás las responsabilidades políticas que se merecen las personas que están involucradas en el homicidio. Él es uno de los que está poniendo palos en la rueda. Entonces, es cierto, lo estoy agraviando desde el principio. Pero no le ando pegando a nadie. Nosotros salimos del Consejo Deliberante con Matías porque nos quedamos haciendo otra clase de trabajo hasta dos y media de la tarde. Y la verdad que en lo que menos nos imaginamos es que nos esperaban un grupo de personas puteándonos que ya lo habían hecho dentro del recinto. Pero que bueno, ahí somos concejales y tenemos que tolerarlo. Y bueno, la verdad que recibí un cachetazo en ese momento y bueno, era la madre, o sea, la abuela de la nena. Y realmente... ¿No le tomó del brazo a la mamá de la nena? No, no, para nada. O sea, yo lo que hacía es como queriéndolos apartar a ellos para poder hablar con los padres. ¿Usted no agredió a ninguna de las dos, ni a la madre ni a la abuela? No, no. Bueno, en realidad, si usted se fija, yo soy el denunciante. En este caso, ellos no hicieron, no fueron, no vinieron a hacer una denuncia, sino una exposición. Eso creo que lo describe todo, ¿no? O sea, en ningún momento yo lo único que hice es apartar a los padres para charlar. Como diciendo, vengan cuando quieran, charlamos de lo que quieran, pero nosotros no preguntamos ninguno nada. Porque realmente si queremos preguntárselo al Ejecutivo, vamos al Ejecutivo. Y de hecho, nos sacamos, no todas las dudas, pero tenemos inclusive dudas como ellos, pero más de lo que hacemos no podemos hacer. Nosotros no somos la justicia para ir y definir quién es el culpable.